Urias Smith, una vida de servicio. Wes Wilton, New Hampshire. Aquí en esta casa nació un gigante de la fe. Su nombre es Urias Smith. Siendo aún un niño, tuvo una infección en su pierna izquierda. Por desgracia, la tuvieron que amputar a la altura de la rodilla cuando tenía tan solo 12 años. La operación se hizo en la mesa de la cocina. Duró 20 minutos y sin ningún tipo de anestesia. Al igual que su hermana, fue bendecido con una mente brillante. Acudió a Felix Academy en Exete, una de las cuatro mejores escuelas de la época. Cuando su padre murió repentinamente, comenzó a reflexionar acerca de su vida espiritual y estudió a fondo el mensaje atempista tras haber perdido su fervor con el gran chasco de 1844. Acudió a escuchar por primera vez una campaña de James y Ellen White en Washington, New Hampshire. Se quedó sorprendido con la explicación dada acerca del gran chasco. Tras estudiar en su casa su Biblia durante tres meses, hizo un pacto con Dios para renovar su fe y unirse nuevamente a los creyentes. Poco después, renunció a una gran oportunidad laboral y se trasladó aquí para trabajar en las nuevas instalaciones de la revista Review Tangera. Tenía entonces 21 años y trabajó en la revista durante 15 años más. A la edad de 23 años, cuando la editorial se trasladó a Battle Creek en Michigan, se convirtió en el editor jefe. La importancia de la palabra impresa en esta época no debe ser desdeñada. Las iglesias se encontraban dispersas por el país y únicamente podían escuchar de vez en cuando lo que estaba sucediendo en otras partes gracias a los oradores itinerantes. Urias Smith, editor jefe de la revista Review Tangera, era como un pastor para toda la iglesia, pues la gente podía leer sus artículos y tener noticias de lo que ocurría en otros lugares, como por ejemplo quién había muerto. La revista adventista era como el pegamento que mantenía unida a la joven iglesia. No obstante, era más que editor y predicador. Urias Smith creó ocho inventos a lo largo de su vida. Uno de ellos era un modelo de pupitre para la escuela, lo que le hizo ganar 3.000 dólares. También patentó una versión muy mejorada de una prótesis de pierna. Además, era escritor. Escribió 18 libros a lo largo de su vida. El más conocido de ellos es Daniel y Apocalipsis. En 1908, una tragedia iba a golpear la editorial. Ardió por completo. El seguro únicamente cubrió una parte de los daños. Así que en lugar de reconstruir el edificio, aquí en Battle Creek, se tomó la decisión de reubicar la editorial en la ciudad de Washington. Urias Smith escribió brevemente acerca de este suceso, diciendo, en la sombra de la gran calamidad, estamos llenos de valor. La Review and Herald, bajo la dirección de Urias Smith, pasó de ser una pequeña imprenta manual a tener a cientos de empleados, usando los mejores equipos y traduciendo a seis idiomas diferentes. El 6 de marzo de 1908, iba de camino al trabajo, aquí en Battle Creek, cuando de pronto cayó al suelo. Rápidamente fue atendido por un médico, pero por desgracia murió unas horas más tarde por un infarto agudo al corazón. La Review and Herald realizó una edición especial con su fotografía de portada y un poema que había escrito su hermana Annie sobre él años atrás. Urias también escribió himnos. El más famoso, Rings with Wars, resuena hasta nuestros días. Oh hermano, sé fiel. Pronto Jesús volverá por aquellos que por tanto tiempo le esperaron. Pronto entraremos en nuestro glorioso hogar y nos uniremos a la canción de victoria. Oh hermano, sé fiel. ¿Por qué mostrar infidelidad al que nos ha demostrado tan profundo amor, tan ilimitado e infinito amor que murió para rescatarnos? To redeem us, His own.